¡Suscríbete al canal! 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 Pues es que ahí cantábamos ya todos juntos, chavos Pero vamos a estar pensando lo de Johnny Goodman y todo así No, yo sé que está muy chido lo de Johnny Goodman Pero si pueden concentrar aquí en que les pase la partitura No, no, aquí ya tengo, pero es que ahí va el coro y ya somos Bueno, vámonos, vámonos, ¿ya? Ok, vamos Ok ¡Gracias! No, tú no, tú y Roberta, o sea, tienen que dejar de estar idos Porque así no podemos ensayar, ¿me entiendes? Bueno, Miguel, ¿tú nunca has estado destruido? Sí ¿O no? ¿Eh? Bueno, pero Miguel solo está diciendo que debemos de poner un poco más de nuestra parte Y echarle ganas a los gordos Sí, bueno, ustedes nunca han tenido una navidad ¿Qué? No puede ser posible eso ¿Saben qué? ¿Qué? Yo me voy a ver si no me topo con Roberta Ahí se ven, papá ¡Ahí se ven! Mira, Roberta, sé que contigo no me he portado muy bien Últimamente en el ensayo Este... Simplemente estaba un poco distraído Y también en mi departamento Te pido una disculpa Y bueno, pues parece que no vamos a quedar aquí, no, sin hacer nada Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos al Vacance Club? ¿Eh? Sí, 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 ¿por qué no? Todos somos presidentes de la sociedad de alumnos ¿No? Entonces Podríamos hacer lo que quisiéramos Aparte no va a venir papá Nada así ¿Qué te parece? No te nojes, Roberta ¡Está perfecto! ¡Está perfecto, mi joven! ¡Está perfecto! Mira, tú nada más llegas Y le dices eso y va a caer Pero así, a tus pies ¡Está perfecto! Mira, vela a buscar ¿La voy a buscar? ¡Vela a buscar, papá! ¿Seguro? ¿Usted seguro está? ¿Estás listo? ¿La voy a buscar? ¿La voy a buscar? ¡Venga! ¡La voy a buscar! ¡Venga! ¡No, eso lo hagas! ¿Cómo estás listo? ¡Esto es aquí! ¡Ya!